Bien, hoy en Críticas sin Spoiler os hablamos de Monster Hunter, una película que en diferentes partes del mundo ya se ha estrenado pero que a España llega pues el viernes 26 un poco para aprovechar el tirón de Semana Santa. Es una película basada en un videojuego y ahí me tenéis que comentar un poco, igual Dani Martín sin los comentarios puede poner, sobre todo los que ya hayáis visto la película o a medida que la vayáis viendo me comentáis si está bien adaptada o no del videojuego. Yo por las imágenes que he visto me ha parecido que los monstruos y los personajes sí, pero la historia igual no tiene mucho que ver. Espero vuestros comentarios. Yo os hablo qué tal como película. Es una película dirigida por Paul Anderson, un poco todo el mundo Resident Evil, todas estas cosas porque evidentemente tira de lo que tiene en casa, es decir, de su musa Mila Jovovich. Ella cumple lo que se espera del papel, no le podemos pedir mucho más, al igual que a Tony Ha, que es el que hace digamos el otro personaje así de luchador, ¿no? Personaje de videojuego. Personaje del que tampoco esperes mucha profundidad. Simplemente estar ahí es como creo en el juego, ¿no? Espadas enormes, surrealistas, ¿no? Grandes armas, que haya mucho disparo, mucha espada, mucha lucha y monstruos, ¿no? Ahí es donde quizá yo creo que falla un poquitín, porque los monstruos los tenemos muy vistos. Un dragón que parece sacado de Juego de Tronos, lo tenía de saldo, te lo dejo a mitad de precio. Unas arañas que ya hemos visto en mil películas, tipo El Señor de los Anillos, etcétera, ¿no? Un monstruo subterráneo de las arenas, un poco al estilo, pues, bueno, de todos los que hemos visto, ¿no? En las películas. Es difícil no repetirse, pero ahí es donde necesitaría que el guión aportase alguna cosa más. Básicamente son unos, digamos, unos militares, capitaneados por el personaje de Mila Jovovich, que, pues bueno, van a investigar una unidad, una unidad bravo, creo recordar, que ha desaparecido, la van a buscar y entonces pasan, vamos a ver, no es spoiler porque esto es muy al principio, pasan a través de un portal que los lleva a otra dimensión, otro mundo, elementos que nos gustaría que aclarasen un poco en la película. Vamos a un mundo alternativo, donde ahí está plagado de monstruos enormes, a cual más grande, a cual más, ¿eh? Es como un Jurassic Park, Jurassic World, pero a lo bestia, de animales así muy grandes y muy feroces, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hay algún elemento ahí, hay como siempre esa punta de misterio de saber cómo volver a casa, ¿eh? Y ese elemento de quién generó este portal, si se puede volver, si no, cada cuánto lleva de un lado para otro, es decir, hay ese elemento que le podría aportar un poco más de guión, pero ese elemento no queda solucionado, ese elemento es un poco un McGuffin, lo tenemos ahí, pero luego... no os hago spoilers, pero os quedaréis, si buscáis algo que rascar en la película, decir, ¡ah, qué interesante esto tal! Cuando puede llegar lo interesante, ¡plof! Se terminó, y hasta aquí ha llegado, y en todo caso ya veremos si hacemos Monster Hunter 2, con lo cual te quedas un poco... ¿A quién puede gustar esta película? Pues evidentemente, a los muy fans del juego, para que luego ya me comentáis si está bien adaptada o no, y sobre todo a los que les guste la acción muy salvaje, pero aún así, a mí personalmente me aburrieron muchísimo las escenas de lucha con los monstruitos, porque, claro, evidentemente, ahí está bien, ¿no? No te puedes quedar a medias, o metes mucha historia o metes mucha acción. Aquí hay bastante acción, pero no sé, a mí no me ha gustado, igual a vosotros sí, por eso quiero vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido. A mí se me hizo larga, porque hay escenas de lucha demasiado largas, ¿no? Todo es para que haya luchas, haya batallas, y ahí le falta, para mi punto de vista, algo más de originalidad. Está todo muy visto, entonces es como que te marean durante una hora y cuarenta para terminar un punto y dices, ¡Ah! ¿Ya me has acabado? ¿Y no me has contado esto y no me has contado lo otro? Esta es la sensación que yo tuve. Pero, a ver, si vosotros me podéis ayudar un poco a ver si os ha gustado, si no, a mí particularmente, le doy un aprobadito muy justito para no suspender, para que no vaya a septiembre. Pero, vamos, que no sea... Los monstruos están bien hechos, sí, pero por eso que os digo, porque parece que estén aprovechados de otras pelis. No sé, ¿qué os ha parecido? Espero vuestros comentarios y, como siempre, os agradecemos mucho que os suscribáis a Críticas sin Spoilers, porque así podemos comentar y hacernos recomendaciones de películas, de cine, de videojuegos, de libros, de historia, etc. ¡Hasta la próxima!